En el vídeo de hoy nos encontramos en Langreó, Principado de Asturias, dentro de una torre de refrigeración. Y como no, vamos a comenzar con un breve, brevísimo esquema de funcionamiento, ahí con mi estilazo. Tenemos un proceso industrial que nos genera calor, y ese calor lleva a la maquinaria y a todo el ciclo de transformación a tomar por el culo. Así que para mantenerlo en el tiempo necesitamos disipar esa temperatura, producto de las reacciones del proceso industrial. Real, utilizaremos por tanto agua para disipar ese calor, mediante un circuito que nos la lleve hasta una torre de refrigeración. Porque podemos esperar, tenemos mucha agua, la vamos sacando y esperamos ahí a que se le baje la temperatura, en condiciones normales, y luego la volvemos a reutilizar. Pero para acelerar ese proceso creamos una torre de refrigeración. Por lo tanto vamos a llevar el agua caliente hasta el interior de la torre. Ya en su interior vamos a proceder a pulverizar ese agua caliente, a dispersar las partículas de agua. Esa pulverización se produce sobre unas estructuras, unos empaquetamientos, encargadas de mantener las gotas de agua el máximo tiempo posible, en contacto con el flujo de aire que trabaja dentro de la torre, desde el exterior hasta su evacuación por la zona superior. Y por encima también vamos a añadir una pequeña capa de material destinada a mitigar la pérdida por evaporación, a retener un poquito todo este líquido que está en condensación. Finalmente gran parte del líquido es recogido en la parte inferior del sistema de refrigeración. Volverá a ser utilizado para disipar nuevamente calor. Y ahora aquí es donde viene la magia. Como sabemos el aire caliente tiende a ascender debido a que pesa menos porque sus partículas están más alejadas unas de otras, más excitadas por la energía que contienen, eliminada en forma de calor. Esa pérdida de escape de partículas por la parte superior de la torre genera en su parte inferior una succión, estructura abierta en su parte inferior, trabajando ese flujo de aire sobre las gotitas de agua. Y menuda porquería flechas acabo de hacer. Por tanto el humo que sale de las torres de refrigeración no es humo de una combustión, es vapor de agua. Como lo pueden ser las torres de refrigeración de las centrales nucleares. El cooling system, el sistema de refrigeración va con agua y si esa temperatura no es disipada, el reactor nuclear haría capum y a toma pues saco. Y ya sin más vamos con la mini visita a lo que queda de la torre de refrigeración del complejo de Nitrasturo. Y aquí estamos en el pequeño Chernobyl asturiano. Y que conste que no lo nombro Chernobyl por los niveles de contaminación de nitratos, etc. Sino por el aspecto industrial que tiene y la torre de refrigeración que aún sobrevive. Como sabéis visito los sitios siempre solo y cuando son sitios así un poquito grandes suelo buscar una posición elevada para estar 15-20 minutos controlando la zona. En algunos sitios me he encontrado problemas con gente indeseable e incluso en algún otro he tenido problemas con animales salvajes. Por ello paso a modo stalker, atento a los movimientos, a los ruidos y de paso viendo el camino a trazar hasta la estructura de la torre. La esplanada central, aparte de tomada por la vegetación, está vacía. He investigado un poco hasta conseguir algunas fotografías de antes de la remoción total del material. Avanzando por el terreno me he encontrado marcas de sondeos, supongo de controles de contaminación. Pero como ya sabéis todo lo aprovechable suele desaparecer. He conseguido llegar directamente hasta casi casi la base de la torre, pero por aquí no puedo avanzar más. Así que lo rodearé por el otro lado. En esta zona hay signos de que no hace mucho un incendio ha mermado la vegetación. En este caso nos ayuda bastante para acceder hasta la base de la torre. Lo primero que vamos a hacer, aprovechando que aún conserva las escaleras, es subir hasta la parte superior donde estaba toda esa estructura de transporte y dispersión del agua caliente. Y como podéis ver, no queda casi 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 nada. Todo lo mínimamente metálico aprovechable es auto. Vamos para adentro. Esta estructura de postes y vigas soportaba la estructura metálica que contenía esos empaquetamientos. Bajo ella estaba la balsa donde se recogía todo ese líquido que ya había perdido temperatura. Fijaos ahí a la izquierda donde pongo la flecha que es parte de alguna de las tuberías del sistema de canalización del agua. Tiene marcada en rojo la conexión de unas boquillas de menor calibre. Y nos vamos caminando hasta el centro de la torre. Hay empaquetamientos a patadas. Justito, justito estamos en el centro. Ahora nos fijamos un poquito más arriba de la abertura perimetral. Y podéis ver la puerta de acceso a la que nos hemos asomado previamente. Y a los laterales dos puntos de entrada en la estructura de la torre. Lugar por donde entraba el agua caliente que necesitaban refrigerar. Y entre pitos y flautas hemos llegado hasta el final. Os dejo con un par de tomas. Aquí tengo un pequeño mago hacia atrás. Uy. Sé que estáis deseando todos que me pegue un ostión y lo grabe. Y no es que lo digas, que me lo habéis mandado en algunos mensajes. Os agradezco todos estar ahí, ver los vídeos. Y el que quiera compartir o comentar, bienvenido sea. Y en el segundo vídeo de esta serie, el pequeño Chernobyl Nitras Tour, realizaremos una pequeña visita por el resto de las instalaciones. Bueno, por parte de ellas, porque no pude acceder a todas con la vegetación. Y el tiempo, el tiempo es siempre... El tiempo. Gracias por tu tiempo.